Buenos días oficialmente, vamos a comenzar esta aventura para disfrutar cómo hacer exámenes y calificar, que es una de las partes medulares de MUDES. Realmente es de las partes importantes porque nuestras actividades siempre van a terminar con un tipo de evaluación y los exámenes pues una de las herramientas que utilizamos más para evaluar a los estudiantes. Vamos a ver, voy a explicar el banco, lo que es el banco de preguntas, la actividad cuestionario, cómo configurarla, los tipos de preguntas que hay, digo las más utilizadas porque hay muchas. Y los formatos Aken y GIF. Este es el nuevo, el GIF. No es nuevo, pero les voy a enseñar este, porque Aken ya yo he dado dos talleres o cuatro talleres de exámenes en Aken, pero nada, vamos a darle un repasito para los que son nuevos. El banco de preguntas es donde va a recibir todas las preguntas que usted le va a dar a los estudiantes o va a configurar en su curso. Cada banco de preguntas es distinto dependiendo del curso. Su propio curso tiene un banco de preguntas. Ok. ¿Cómo activamos eso? Pues miren, gestión de curso, que es estas tres rueditas de engranaje. Cuando le damos ahí, vamos a concentrarnos donde dice banco de preguntas. Dice banco de preguntas, categoría de preguntas, importar o exportar. Este es el banco general. Aquí es donde nosotros vamos a diferenciar, categorizar, crear carpetas, vamos a decirlo como si fuera un file. Para poner las preguntas aparte, ahorita le voy a dar un ejemplo para que lo visualice mejor. Importar, esta función yo la uso para mi banco de preguntas, importarlas, yo exportarlas y analizarlas, cambiarlas, modificarlas, borrarlas. Es más fácil así que irse directamente acá. Exportarlas. Importarlas, perdón, eso es exportarlas. Importarlas, pues, lo que vamos a ver hoy es cómo se importa. Vamos a agregar con esto. Ok. Una vez usted esté ahí, le va a dar categoría. Para que usted vea un ejemplo cómo es que se categoriza. Miren, mi recomendación siempre es que cuando usted cree exámenes, lo ponga en carpetas distintas y la clasifique. Es para usted. El sistema no se va a volver loco, pero nosotros somos los que nos volvemos locos. Porque imagínese que usted le ponga el primer examen, pregunta 1, le ponga 1, y ponga 20 preguntas, 50 preguntas. No crea categoría, le va a caer aquí. Va el examen 2, pregunta 1, pregunta 2, y no le pone categoría, va a caer aquí. Cuando usted vea el reguero que tiene aquí, pregunta 1 y pregunta 1. Ay, cuál es cuál. De qué capítulo es, de qué examen es. Esta es la importancia de usted crear las categorías. Para que usted acomode, ubique cada pregunta en cada examen que usted va a dar. Y así, no se le va a formar el reguero que si tuvieran aquí 500 preguntas, porque aquí entonces usted tiene que ir una por una para seleccionar cuáles son, para añadirse al examen. Además, la ventaja que le da de crearla es que si usted quiere crear, un ejemplo, un examen final de todos los capítulos que usted ha dado, usted puede seleccionar aleatoriamente del examen 1, 5 preguntas, del examen 2, 2 preguntas, del examen 3, 8 preguntas, y así construye un examen basado en preguntas aleatorias de los exámenes anteriores. Esa es una de las ventajas. Estamos hasta aquí claros, los de la categoría, ¿le entendieron? Si tiene duda, me avisa. Paso próximo. Importante. El banco de preguntas es una cosa, y el examen, la configuración es otra. O sea, no confunda que cuando usted pone, importa las preguntas, ya está hecho el examen. No. Son dos cosas aparte. Uno son los datos, la información, y otro es la configuración, que es esto. Para configurarla, pues tiene que ir, activar la edición, añadir una actividad, en este caso, cuestionario o en inglés, quiz. Quiz. El nombre, siempre recomiendo que le ponga el examen para que usted categorice. Examen número 1 y excluye los capítulos del 1 al 3, 1, 2, 3, lo que sea. Puede añadirle una descripción si desea. Parte importante, la temporalización, que es cuándo abre el examen y cuándo cierra. Y el tiempo que le va a dar. Vamos a ver. Si están los tres marcados, como está aquí, esto quiere decir que mi examen abre a las 9, cierra a las 10 y 20, y el estudiante tiene 40 minutos para contestar ese examen. Si yo deshabilito esto, el examen abre a las 9, y cierra a las 10, y el estudiante tiene cuánto tiempo? Una hora y 20 minutos para contestar el examen. Claro, siempre y cuando entre a las 9. Porque si entre a las 9 y media, pues tiene de 9 y media a 10 y 20 para contestar el examen. Lo mismo pasa cuando usted activa los minutos disponibles para contestar ese examen en un tiempo dado. El estudiante tiene desde las 9 hasta las 10 y 20 y tiene 40 minutos. Si el estudiante comienza a las 9 exacto, a las 9 y 40 el examen se va a cerrar. La ventaja de darle los minutos y no la hora completa es que el, o extender un poquito más el tiempo, si es recomendable, pero siempre utilice la hora de la clase, ¿verdad? Para que no haya problemas con los estudiantes. Que el estudiante, pues le dé el tiempo justo, no le dé tiempo de más. Acuérdense que esto es a distancia. Y esto se presta, si usted le da una hora y 20 minutos para un examen cuando lo puede contestar en 40 o menos. En este examen que yo di, el estudiante lo contesta en 20. Yo le estoy dando el doble. ¿Ok? Pues si se le va la luz, que si se le cae la comunicación, pueda trabajarlo. Porque si le da tiempo de más el estudiante, entonces empiezan, ustedes saben los trucos que ellos tienen. Se tiran fotos, se los envían por el chat, envían. Se comunican con otros estudiantes. Esa es la realidad. Perdón. Pero, dele el tiempo que sea justo. El tiempo para medir esto es cuando usted, en frío, coge el examen, pone un cronómetro. Si tardó 20 minutos, le va a dar tiempo y va a dar el estudiante. ¿Ok? Dece el tiempo justo. Otra parte importante, las opciones de revisión. Siempre le convico que eliminen todo esto y que pongan los puntos. Después de cerrar el cuestionario. ¿A qué hora cerraba este cuestionario? A la 10 y 20. Entonces el estudiante puede los puntos. Lo que sacó. Pero muchos compañeros me preguntan ciertas situaciones en que el estarapia presenta a la hora. En las opciones de revisión, después de cerrar el cuestionario, cuando yo marco intento solamente, le aparece así el estudiante. Miren. El estudiante le da clic al examen y le dice que puede revisar el examen. Y cuando le da clic a revisión, le aparece el examen y lo que él marcó. Claro. Yo no recomiendo que hagan esto porque los estudiantes copian todo y guardan todo para después pasarlo o venderlo. Esas cuestiones, esas deshonestidades académicas que hay por ahí. Pues eso se presta para eso. Pero si usted quiere ver, quiere darle acceso al estudiante que va al examen, pues esta es la forma. Observen aquí que no le está marcando cuáles son las correctas. ¿Ok? Este es el total de preguntas, pero aquí no hay nada de correcta. Solamente le marca lo que él marcó. Si marco el intento, si fue correcta, entonces puede revisarlo y observe que aquí le marca las que sacó bien y las que sacó mal. Y se las marca aquí, en verde. En rojo, se las marca en rojo cuando llegue a la pregunta 26. Eso es marcando intento y si fue correcta. Los puntos solamente, observe que dice no permitido la revisión. No puede ver el examen. Pero sí puede ver los puntos que obtuvo. ¿Ok? Intento y respuesta correcta. Le permite la revisión. No le marca la correcta aquí, pero aquí le dice cuál es la correcta. Esto fue lo que él marcó y esta es la correcta. Y como dicen los escoges de todas las anteriores, el intento, si fue correcta, puntos y respuesta correcta, marcados. Cuando entra aquí, le da los puntos, le permite revisar. Aquí le aparece lo mismo. Aquí le aparece lo que él marcó, si está correcta y cuál fue la correcta. Hay otras alternativas que dicen de feedback, pero realmente nosotros no le damos feedback por cada respuesta, preguntas o respuestas que ellos contestan. Porque eso es demasiado trabajo bien pesado, que usted por cada alternativa le dé un feedback. Ok, eso eran los intentos. Lo último que yo utilizo siempre son las restricciones extras sobre el intento. ¿Por qué? Yo uso esto. Porque cuando mis estudiantes entran sincrónicamente a mi reunión, yo no quiero que ellos comiencen el examen. Porque yo le voy a dar unas instrucciones. Ok, siempre le doy instrucciones antes de comenzar. Cámara encendida, no cometer deshonestidad académica, que esté todo limpio, no abrir ventana. Claro, yo se los tengo que decir. Ok. Le explico que la cámara, yo voy a estar viendo los movimientos de ojos y qué humedad y qué no mira. Porque eso pues me da suspicacia, sospecha de que está viendo otra cosa. Y si yo veo eso, pues yo por el chat privadamente, porque Big Blue Button, siendo el estudiante, le digo chat privado. Le envío un mensajito, mira, estás bien, no estás mirando otra cosita, como que estoy viendo que estás mirando para el lado, qué sé yo. Le digo. Pues aquí en estas restricciones yo les doy una clave. Y el estudiante tiene que esperar. Y cuando yo diga, vamos a comenzar ahora. Le echa. Le escribo por el chat la clave y ellos comienzan. Esto es para yo controlarlos. Si usted no necesita eso, usted le da la hora. Estudiante, comiencen cuando quieran. Fantástico. No utilice esto. Vamos a ver algunos tipos de preguntas. Emparejamiento. Usted sabe lo que es un pareo, ¿verdad? Un pareo es, no voy a explicar todo lo que dice ahí porque está, va a ser grabada y no voy a leer todo porque ustedes saben leer. Aparece de esta forma. El lado, el lado, la premisa, el enunciado va al lado, es lo primero y la respuesta es la corta. No lo haga el GBA porque entonces se dificulta. El estudiante tiene que leer menos para buscar el enunciado largo. Él lee todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, si fuera un pájaro y esto es chiquito. Ok, cuando vayan a hacer el pareo, recuerden que hay que poner dos o más distractores. ¿Qué quiere decir? Que un pareo no debe, eso según los expertos que saben crear exámenes, el pareo no debe parear exactamente, uno con uno. Deben crearse dos dictactores para que el estudiante no adivine, sino que analice el pareo. ¿Ok? Esas son las recomendaciones para hacer un buen pareo. La respuesta corta, pues una, aquí, una respuesta escrita. Una respuesta numérica, pues espera solamente un número. No espera nada más, no espera texto. Un ensayo, sabe que va por ahí abajo a escribirle al estudiante, que usted diga, las instrucciones, el abono ensayo de tres párrafos sobre, ta, 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 le dice ahí. Estas preguntas no se van, usted, claro, no debe puntuar como cero porque, Dios mío, tres párrafos para un puntito, eso es un crimen. Pero, usted va a puntuar aquí, pero, este tipo de pregunta se va a calificar manualmente. Y algunos profesores, compañeros de ADEM, pues han hecho preguntas que le ponen, por ejemplo, 50 puntos, el estudiante somete las preguntas en un ensayo, y ellos tienen que entrar, una vez con el examen, a calificar solamente esa pregunta. ¿Ok? Lo demás se califica automáticamente. Una pregunta calculada es la que requiere, este tipo de preguntas me fascina. Porque, ella automáticamente, estos son comodines, como dice él, serían variables. Lo pone entre llaves, entre llaves, y le va a permitir poner rangos. Dame números aleatorios entre este y este, dame números aleatorios. Así que, cada estudiante, jamás le va a dar los mismos números, porque todo esto es aleatorio. Así que, dime la respuesta de un auto corre tantos kilómetros en tantas horas. Dime la velocidad, que le chatee a otro. Negativo, porque él va a tener otros numeritos. ¿Ok? Esta es la fórmula. Distancia dividido entre horas, que es 100%. Esta es la fórmula. Hay que ponerla en la forma, pero es calculada. Y calculada con opción múltiple, también otro tipo de pregunta, que estos números son aleatorios, estos son aleatorios, y estos resultados son aleatorios. Así que, ningún estudiante va a tener jamás los mismos resultados, ni las mismas alternativas, porque todo esto se computa, se calcula en el momento que se genere esto aleatoriamente. Eso es para los matemáticos, ¿verdad? Aquí es lo mismo que acabo de explicar, longitud L y ancho White. Esta es la fórmula. Observen que la fórmula va dentro de llaves. Esto se puede usar también para los contadores, ¿verdad? Que ponen formulita de cómo calcular esto y lo otro. Pues aquí está. Así que se hace. Esta es la fórmula correcta dentro de llaves. Y las variables dentro de llaves también, con el símbolo desigual. Para calcular las demás alternativas aleatorias, yo le voy a dar fórmulas incorrectas. L dividido entre W, L más W y L menos W. Así que, imagínense, le va a dar a cada uno alternativas incorrectas, porque estas fórmulas están incorrectas. Cuando usted hace este tipo de preguntas, tiene que darle a esta siguiente página. Y ella va a generar, ¿ves? Aquí es donde usted selecciona las variables, o sea, los rangos que le va a dar a la L, desde 1 hasta 10. A la W, desde 1 hasta 10. ¿Ok? Le dice los decimales que le va a permitir. Selecciona forzar, regeneración de todos los, las variables, nuevo elemento, agregar. Y ella aquí ya hizo el cómputo. ¿Cómo es que va a resolverlo? Y guarda el cambio y a cada estudiante le va a dar, vio la fórmula allí, déjame si puedo ir hacia atrás. Miren la fórmula aquí, esta es la correcta. La incorrecta, dividido, sumado, restado. Todas estas son incorrectas. ¿Ok? Las respuestas anidadas me fascinan, porque aquí resuelven muchos problemas, como los compañeros de administración del programa que me han hecho correr con esta. Y nada, he aprendido mucho, porque con cada ocurrencia de ustedes hay que buscar la alternativa. Las respuestas anidadas, es una forma de diseñar opciones múltiples, respuestas cortas y respuestas numéricas a la vez, en el mismo, en la misma pregunta. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo. La Universidad de Puerto Rico en Macao fue fundada en, aquí es una respuesta corta o puede ser numérica. El símbolo que identifica es, esto es una selección múltiple. Actualmente la operación se tiene, esto es numérica, 16 departamentos. Y usted puede hacer otro tipo de preguntas, como respuesta corta, de llenar tablitas, poner respuestas, bueno. Es fascinante. Y cuando ustedes vieron aquí estos blancos, estos blancos, en estos blancos lo que va es esto. Esta estructura, bien sencilla. No dice, Dios mío, por eso es difícil. A todo el principio es difícil y da miedo. Recuerde, todo va dentro de comodines, de los corchetes. Entonces, esto lo que significa es, comience con él la llave. Este es el valor. Si es correcta, puede ser 1, 2, 5, 10. La puntuación que usted quiere que le dé. Nota, tiene que ser en enteros. No, 1, 5, enteros. El tipo de pregunta que va, que yo le dije que podían ser 3. Respuesta corta, va, observe que va entre dos puntos. Abro dos puntos, cierro dos puntos y aquí dentro va esto. SA, no escriba esto, por favor. Eso es demasiado de largo. Short answer. O MW. Si la respuesta es corta, donde importan las mayúsculas. O sea que vamos a suponer que usted escriba, o Macao. O Macao es un nombre propio, pues tiene que comenzar con las H mayúsculas. Pues entonces le escribe SAC, short answer capital, con mayúsculas. La respuesta numérica, pues, NM, selección múltiple, MC. Si quiere que aparezca verticalmente hacia abajo la respuesta o hacia el lado, pues si es hacia abajo, MC vertical o MC horizontal. Y si se han barajadas, le pones SAC, short answer. Las barajeadas, o sea que a cada estudiante le va a salir distinta. La respuesta correcta va seguido de un signo, número de SAC, coloca la correcta. La tilde, que es el ñoñito este, el moñito este que está al lado del 1. Esa es la tilde, la que va encima de la ñ, ¿verdad? Como separador entre las posibles opciones de respuesta. Si usted quiere ABCD, pues le escribe tilde opción 1, tilde opción 2, tilde opción 3. Las que usted quiera. ¿Verdad? Tantas ustedes sé. Y esto, si usted quiere, darle un mensaje de retroalimentación. Muy bien, fantástico, ¿no? Está incorrecta, qué sé yo qué. Yo no me pongo con eso, mucho trabajo. Este. Y cierra la llave. Ok, aquí hay un ejemplo. ¿Dónde no importan las mayúsculas? Vale un puntito, short answer, azul, que es el correcto. Aquí está el comentario, correcto. La alternativa, verde, incorrecto. ¿Dónde importan las mayúsculas? Vale uno, short answer, capital. Humacao, correcto, correcto. Está el comentario, Ponce, incorrecto. Cantidad exacta, o sea, un número. Número 3.14, con margen de rolé, que puede ser más o menos uno, ¿verdad? 3.14, 3.41, 3.13, porque es más o menos uno. Sin barajar, para la respuesta múltiple, es igual a búho, otra alternativa perro, otra alternativa león, otra alternativa tiburón, otra alternativa toro. Barajadas, con la S, es igual a búho, perro, león, tiburón, que son las alternativas. Y esto se va a mostrar siempre en distinto orden. Y mírenlo aquí cómo es que se hace. La Universidad de Puerto Rico en Humacao fue fundada en el, esto es en el 62, no fue en el 64. Respuesta corta, 64. El símbolo que identifica es, multiple choice, shuffles, búho, perro, león, tiburón, toro. Actualmente, la UPRH tiene un valor numérica, es igual, 16 departamentos. Y así, cuando usted pone esto, pues le aparece, como lo vio al principio, los cuadritos. Dónde está esto, va a poner el cuadrito para que el estudiante ponga la respuesta. En las preguntas, está la alternativa de tú poner, cuando tú vas a configurar en Moodle las preguntas, te da la alternativa de tú poner una retroalimentación por cada respuesta, mirense, cada respuesta o pregunta. Si tú usas eso, entonces, cuando tú marcas retroalimentación, el feedback, también se lo muestra el estudiante. Pero, como dije anteriormente, es bien difícil ir en cuesta arriba. Usted ponerse a cada pregunta de alguna retroalimentación, porque está pesadito, es fuerte. O sea, le va a tomar, le va a tomar mucho tiempo, a menos que usted aprenda a hacer algo que yo le voy a decir ahorita. Esto es la sorpresa. El formato Aken. Este es el formato más fácil que hay. Pero miren la dificultad, que solamente te permiten, realmente se permite un tipo de pregunta. Una opción múltiple y un verdadero esfuerzo es una opción múltiple. Lo que pasa es que este es de dos. Y este es de cuatro o cinco. Es lo que usted quiera, pero aquí yo voy a hablar, voy a decir algo del multiple choice. Miren, persona, gente. Yo he leído bastante literatura sobre, porque yo no tengo educación formal en educación, pero nos dieron un taller fabuloso, que me dio pena que no toda la facultad la ha cogido fabuloso. De un experto que crea exámenes, ¿verdad? De Río Piedra, un recurso muy bueno, se me olvida el nombre. Pero Liz hizo el contacto, porque esta área del examen me preocupó mucho. Cuando dimos las certificaciones, yo observé que muchos compañeros nos construían preguntas adecuadas. La opción múltiple debe tener la alternativa correcta y de tres a cuatro distractores. Yo ve preguntas con H, I, J, Dios mío, por poco ponen el alfabeto. Eso no se hace. Tres o cuatro, o sea que mi opción múltiple debe tener de la A a la D o de la A a la E. Para hacerlo correctamente. Si usted lo quiere hacer de 20, hágalo, eso es su problema, pero está mal hecho. Yo te lo estoy diciendo. Verdadero y falso, solamente tiene dos alternativas. O es cierto, o es falso. ¿Ok? Así que H, I, Ken, lo que permite son realmente un tipo de pregunta. Y esta es la estructura. Aquí esto es lo que acabo de explicar. De la A a la D o de la A a la E. Y tiene que ser en mayúsculas. Muchos compañeros lo ponen en minúsculas y no pasa. Después tienen que tener, el tercer punto es la palabra answer. Dos puntitos, o un espacio. Si no tiene espacio, no pasa. Y la letra mayúscula. Vamos a ver cómo se ve. Esto es un examen que va directo para Moodle. Nosotros tenemos ya exámenes en Word. Lo que tiene que hacer es añadirle answer para decirle cuál es la correcta. Y que mis alternativas estén en mayúsculas. Mayúsculas, mayúsculas. Y espacios después del punto. Espacios después de dos puntos. Observación. El enunciado. No puede ser interrumpido por un enter. O sea, muchas personas trabajan en construcción. Dan unos cantos de majonazo para trabajar en Word. Una cosa bárbara. Miren, cuando se escribe un enunciado, sea un párrafo. No le dé enter hasta que usted termine. Porque Aiken es bien quisquilloso. Cuando usted rompe, le da un enter aquí. Por ejemplo, si usted quiere llevarse. Este presenta para acá abajo. Le presenta un enter aquí. ¿Verdad? Pues ya Aiken va a ver este enter. Y no va a reconocer el examen que está correcto. Y se detiene ahí. Así que mi enunciado no puede tener interrupciones con enter hasta que termine. Sea un párrafo. Ni puede tener otra cosa entre medio. Por ejemplo, algunos compañeros de contabilidad le ponen unas tablitas. No puede tener eso tampoco. Esas tablitas se insertan luego. Usted captura esa tablita con las fichos que le da Windows y Mac. De capturar pantalla o áreas. Y después le inserta cuando esté dentro del cuestionario. Pero no puede ser interrumpido. Así que. ¿Qué usted ve aquí? El número de la pregunta. Yo siempre recomiendo que usted clasifique las preguntas. Para acuérdese que usted va a dar muchos exámenes. Si le pongo pregunta 1. ¿Cuántas preguntas 1 van a haber? Pues por cada examen que yo debe haber una pregunta 1. Pero no me dice de qué examen es. Examen 1. Esta es la pregunta 1. De tal forma que esto es para mí. No para Moodle. Es para mí. Para yo identificarlo. Se me hace más fácil. Porque el estudiante esto no lo va a ver. Digo. Lo va a ver si usted tiene que hacer algo. Porque cuando entre al banco de preguntas. A ella le importa esto. Tanto en el nombre de la pregunta. Como en la. En el enunciado. Y tiene que ir al enunciado y borrar esto. Para que solamente vea cuál de los siguientes. El símbolo que presenta la UPRH sin la pregunta. Porque si usted le presenta a todo el estudiante. Le está dando información. Y el estudiante dice. Ah, pues espérate. Mira, en la pregunta número 1. ¿Cuál es? Le chotea al vecino. ¿Verdad? Y queremos evitar esto. La pregunta 2. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Este es el formato Aken. Ahora vamos a ver este GIF. Este es muy fácil. Lo descubrí hace poco realmente. Yo sabía que existía. Pero no me había incursionado. A ver cómo se genera. General In-Performance Technology. Es lo que quiere decir GIF. Mire todos los tipos de preguntas que permite. Opción múltiple. Múltiple con varias respuestas correctas. Verdadero o falso. Respuesta corta. Emparejamiento. Palabra faltante. Pregunta numérica. Ensayo o descripción. En. Todo a la vez. Usted puede importarlo. Directamente. Y no tiene que trabajar. El examen. Directamente. En el banco de preguntas. Miren cómo se construye. Usted dice. Dios mío. ¿Qué es esto? Tranquilo pueblo. Entre dos puntos. O sea. Dos puntos. Dos puntos. Va el nombre de la pregunta. Y cierra. O sea. Este es el nombre de la pregunta. Va su enunciado. O sea. Al largo que sea. Abre. La llave. Dentro de esta llave. Van. Todas las respuestas. La correcta. Y con S igual. Y los distractores. Van. Con tilde. Y termina. Cerrando. Recuerden. Se abre paréntesis. Se cierra paréntesis. Se abre llave. Se cierra llave. Se abre bracket. Se cierra bracket. Se cierra paréntesis. ¿Ok? Estos son. Esta es la tabla. Para que usted vea qué hace cada uno. Esto es cuando yo quiero ponerle un comentario. Este. Como le indiqué. El nombre de la pregunta. El enunciado. Abre llave. Por ejemplo. Si es cierto y falso. Miren. Es decir. ¿Cuál es la correcta? Tan sencillo como eso. Si es respuesta con unción múltiple. Es igual a la correcta. Si son incorrectas. Pues con las tilde. Miren. Para emparejamiento. Es igual. El item largo. O la. El enunciado. Y. La respuesta corta. No se preocupe. Que ahorita lo va a ver. En vivo y a todo color. Estos son. Tolerancia. Chichi. No. Esto no va a explicar mucho. Miren. Por ejemplo. Verdadero o falso. Miren. Que chiquito es. La. La. El texto. En Aiken. Tenía que escribirle aquí. Verdadero. B. Falso. Answer. La que sea. Esta es mi pregunta número uno. El símbolo de los breches. Cierto. Y ya. Llena blanco. Pregunta número dos. Dos. Más. Esto. Esto puede ser. Escrito. O puede ser. El número. Es igual a cuatro. Emparejamiento. Miren. Como es. Número de la pregunta. ¿Qué animal come? ¿Cuál comida? Abro bracket. Es igual. Gato. Rayita. Mayor. Comida de gato. Es igual. Perro. Rayita. Mayor. Comida de perro. Y cierro. Este es el emparejamiento. Miren uno más larguito. Número de la pregunta. Enunciado. Abro la llave. Y tengo todos mis pareos. Operache board. Ta, 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 ta. Si quiero un distractor. Yo le dije que habían dos. Creo que ahorita lo voy a mostrar. Cómo se hace en el distractor. En este. En este ejercicio de emparejamiento. Miren un rango matemático. Número de la pregunta. El enunciado. Con número está entre 1 y 5. Ya ven. Esto quiere decir que respuesta numérica. Es 3. Donde puede ser 3 o 2. 3 o 4. Para atrás y para adelante. Si es ensayo. Miren que sencillo. Número de la pregunta. Enunciado que aprendiste hoy en la clase. Las llaves. Sin nada. Eso quiere decir que es un ensayo. Escribe por ahí para abajo. Aquí un ejemplo. Otro ejemplo. Pregunta número 6. ¿Cuál es el condomento de un magao? Abro llave. Esto es. Un distractor. Esta es la incorrecta. La correcta es el de la gris. Otro distractor. Otro distractor. Y cierro llave. Miren la comparación. Este es Aiken. Que hay que escribir mucho. Tiene que tener a B, C, D, E. Toda la alternativa. Más la alternativa correcta. Miren el verdadero o falso. Cierto y falso. Mirenla aquí. Comparada aquí. Miren. Esta 2 en Aiken. Esta 2 en GIF. ¿Ok? Y como solamente me permite opciones múltiples. Pues no, opciones múltiples en Aiken. Ahora miren acá. Esto es comentario. GIF. Esto es selección múltiple. Esta es la correcta. Pregunta enunciado. Abre llave. Esta llave puede estar aquí debajo o aquí al principio. Pero yo lo pongo siempre al final del enunciado para acordarme. Y lo cierro siempre al final del último del tema alternativo. Este es el verdadero o falso. Esto es otro más. Selección múltiple. Miro un pareo. Abro llave. Es igual. OPRH. 11. Bayamón. ¿Verdad? Y estos son los distintos. Se le van a aparecer cuando él le presenta un periódico, el de clic, le va a aparecer búho, león, vaquero, gato, tiburón, tigre y todo. Para que él paree. El 2 más 2. Esto es una respuesta numérica. Y esto es un ensayo. Explique brevemente lo que aprendió hoy en la clase. Ok. Recuerden que nosotros vamos a trabajar. Miren. Por favor. No se le ocurra que hay un examen directamente en el banco de preguntas. Porque va a llegar Navidad y usted está todavía escribiendo esas preguntas. Porque son muchas cositas. El número de preguntas, el enunciado va a escribir la correcta. ¿Quieres retornamentación? Ah, la puntuación. ¿Qué si es chofer? ¿Qué si es esto? ¿Qué si es lo? La 2. Lo mismo. La 3. Lo mismo. Solamente trabajamos en Moodle directamente en el banco de preguntas. Cuando usted va a incluir fotografías, imágenes, cosas adicionales, ¿verdad? Como el close. El tipo de preguntas incrustadas. La trabajamos directamente porque es más especializada esa pregunta. Pero en los exámenes en Word. Usted le va a dar un save as. Va a seleccionar plain text. No es plain text. Se me quedó la I. It's 10 o'clock. Plain text. Seleccionar UTF-8. Esto lo que quiere decir Unicode es para que, como nosotros escribimos en español, reconozca los acentos, las ñ. Entonces, a todo lo que es español, lo reconozca. Si no, sale en garabato. Si no, selecciona esto. Una vez usted lo convierte en plain text, se va entonces a Moodle. Se va a su banco de preguntas, crea la categoría, le da a importar, marca qué tipo de examen es, si es en Aiken o GIFT, aquí o aquí. Tiene muchos más, pero lo que nosotros estamos trabajando son estos dos. Mira, esto lo estoy viendo ahora, que puedo importar preguntas incrustadas. Tengo que practicar ahora cómo transferirla. Eso sería otro taller. Después voy a seleccionar aquí en general. Yo siempre recomiendo que expanda esto, porque está colapsado, para ver dónde lo va a poner, en qué categoría. Porque si usted no le dice nada y no se mueva en la categoría, lo va a poner en la categoría del curso general. Ese es el zafacón. Yo le digo el zafacón porque es donde pone todo. Si usted no le dice nada. Si usted no le especifica, se lo pone por defecto en el curso en general. Y entonces ahí es donde todas las unas van a estar juntas, todas las dos van a estar juntas y usted se va a volver loco. Y no queremos usar la tarjeta del plan médico todavía. ¿Ok? Me aseguro de dónde va a ir. Y aquí arrastro el archivo que convertí en plaintext, que va a terminar en .txt. Lo arrastro aquí. Y le doy a importar. Si todo sale en verde, verde, fantástico. Éxito. Si sale un hojito, tiene que volver atrás. Se le quedó algo, le faltó un parámetro. Y le doy a la transferencia. Gracias por ver el video.